Que te las voy a pagar Andan diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy hombre de ley Y tú no supiste ser Lo que debes ser mujer Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales de viento ¡Qué fácil es saber! Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada? Si nunca me diste nada Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales de viento 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 Gracias.